¿Puede imaginar? ¿Puede inspirarse con cosas? Yo esta figura de los desiertos que llegaron a España, por cierto, su culto en Almería, nunca la había visto. Tenía los dibujos, tenía los pequeños restos, podemos componerlos, y que después de 3.000 años el dios Rechef nos mire. ¡Qué capos se abre ahí!